Un saludo muy especial a toda la comunidad confenalquista en este día especial que iniciamos todas nuestras actividades virtuales. Primero que todo, una felicitación por ese gran desempeño que hemos tenido en algo que es nuevo para todos, pero que estamos dando un muy buen resultado en la dinámica de desarrollo que hemos tenido. Para seguir desarrollando esta actividad académica es importante tener ciertas indicaciones presentes. Primero, cada docente generará los criterios a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades y la presentación de las evidencias evaluativas del proceso. Entonces, hay que estar atento a lo que cada docente nos indique para el desarrollo. En la sección de Agenda y Tareas de la plataforma institucional, se van a encontrar las diferentes actividades y talleres que se deben desarrollar por parte de los estudiantes. ¿Qué van a encontrar? Entonces, que las diferentes áreas van a desarrollar actividades académicas a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Las asignaturas se van a adicionar material pedagógico con indicaciones claras para su proceso. Por favor, si estas indicaciones por algún motivo no se entienden, no se comprenden, se comunican con nosotros inmediatamente, con sus profesores o con las coordinadoras. Se enviarán presentaciones para la explicación temática. Si es necesario, van a estar publicados videos complementarios, talleres evaluativos virtuales, entre otras herramientas, al igual que se realizarán encuentros de videoconferencia con los estudiantes. En la parte virtual, entonces, videoconferencias para la interacción, desarrollo de inquietudes, preguntas, explicaciones, etc. Las asignaturas que por algún motivo no envíen trabajos o mensajes es porque ya han cerrado el proceso de notas y tienen todos sus temas al día y entonces se le va a dar prioridad y se le va a dar esos espacios para aquellas asignaturas que todavía no han podido terminar su proceso. Las diferentes actividades que los estudiantes tienen pendientes, entonces, cada docente enviará las directrices enviará las directrices para presentarlos, ya sea bien por la plataforma o por el correo electrónico institucional. Este correo electrónico institucional ya fue enviado a todos los padres de familia por correo interno. Ya está el listado de los correos de todos los profesores. Solamente se van a desarrollar trabajos, tareas, talleres hasta el día martes 24 de marzo. A partir del miércoles 25 hasta el 31 de marzo se van a realizar las evaluaciones de síntesis, las cuales cada evaluación de síntesis van a tener dos días para ser desarrolladas. Pero atención, por ejemplo, colocamos una evaluación de síntesis el martes, el miércoles 25. Miércoles 25, colocamos la evaluación, tiene miércoles 25 y jueves 26 para responderla. Pero obviamente ustedes saben que en el cronograma tenemos evaluaciones de síntesis el miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces hay otra evaluación que está programada para el jueves. Entonces tendrá jueves y viernes. Se les pide el favor a los estudiantes pues que utilicen el tiempo para tratar que no se les crucen o que no esperen al final para que no se les acumule. Le damos todo este tiempo es para que puedan resolverlas con tranquilidad en el momento que consideren más adecuado. Pero, pero, es responsabilidad del estudiante su buena organización en la casa para responder las evaluaciones. Lo que nos queremos es que con dos días que tienen para responder cada evaluación, luego nos digan que es que no, es que se le acumuló todo para el último día. No, tienen que organizar muy bien sus horarios. Ahí está publicado el horario de síntesis para que se organicen en casa y las presenten de la manera más adecuada. Hay algo muy importante que es que se enviará a la circular donde están programadas todas las fechas de aplicación de la síntesis que la van a encontrar en la sección de circulares y comunicados de la plataforma. Las asignaturas que no aparezcan agendadas en ese cronograma de síntesis, lo que significa es que esos trabajos o la evaluación de esa parte de la síntesis ya se ha venido desarrollando en el largo del periodo, en el trayecto del periodo, entonces por eso no aparecen ahí. A partir del miércoles 25 de marzo, los estudiantes no tendrán ni tareas, ni trabajos, ni talleres para que puedan desarrollar con tranquilidad la evaluación de síntesis. Entonces, como ustedes se dan cuenta, le estamos dando un espacio totalmente amplio para que las puedan desarrollar con tranquilidad. Ya depende de la organización que tenga el estudiante en casa para desarrollar las evaluaciones de síntesis. Si presenta alguna duda, inquietud, necesita una explicación, por favor, por mensaje interno nos la pueden dirigir a través de la plataforma o al correo institucional de cada docente. El desarrollo de estas actividades constituye parte del proceso evaluativo correspondiente al primer periodo académico. Además, hay que recordar lo anterior. Obviamente, por toda la situación que estamos viviendo en el país, pues las citaciones y atenciones a padres de familia por parte de los docentes quedan suspendidos hasta no aviso. Vuelvo y repito, cualquier inquietud, ya sea por mensaje interno o por correo electrónico. Todo el manejo de las situaciones académicas se van a hacer a través de la plataforma. A partir del día viernes 3 de abril, todos los padres de familia podrán consultar el boletín de notas a través de la plataforma. No cabe sino agradecer toda su comprensión, su receptividad, su colaboración en todas estas actividades programadas. Estamos, pues, en esta situación a nivel nacional. Y, de nuevo, invitamos a que permanentemente estén consultando nuestra página web www.colconfenalco.edu.co La plataforma institucional, el fanpage de la institución, que es www.facebook.com slash colconfenalco o las demás redes sociales que pueden encontrar en Twitter o en Instagram. Y, pues, finalmente recordarles que es responsabilidad de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los padres de familia, revisar diariamente y de forma constante la plataforma para desarrollar las actividades propuestas en cada asignatura. También cabe recordar que los maestros del colegio están hasta el día de hoy jueves en la institución. A partir de mañana viernes también desarrollarán sus actividades académicas y laborales desde la casa. El personal administrativo hoy jueves estará hasta las 5 de la tarde y mañana viernes hasta el mediodía para atender las recomendaciones del gobierno nacional de evitar, pues, que haya tantas personas por fuera, que ojalá todos estemos en la casa, pues, aquellos que tengan la probabilidad de trabajar desde la casa, estar desde la casa. Recordarles también que en las últimas horas, pues, el gobierno departamental ha decidido acogerse al simulacro de cuarentena en el fin de semana. Entonces, todos, pues, prepararnos y adecuarnos para este simulacro. De detener la propagación del virus depende de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. Un agradecimiento para todos por todo este trabajo realizado y les deseo un feliz día a toda la familia con fenalquista. Gracias por ver el video.